Carlitos tenemos, Carlos, Bartomero y Rona, ¿le escúchame esto? No, a mí no me gustaron ahí porque en medio no tenían plata Así que rejecen El burro más, el burro más Y la gente se roba, y la gente se roba Cuando lo ven caminar Oye burrito, es lo que pasa Si se caliente, se en su casa Oye burrito, el maracán Que esa mano se muera bien, vamos a ver la paladar Uno, que pasa Uno, ven para allá Uno, con la vuelta Uno, con su boca Uno, con su boca Uno, con su boca Oye burrito, el burro está en la fiesta El burro más, el burro más El bailar es medio lao El bailar es medio lao Y también se está patiado Hoy la gente se contenta Hoy la gente se contenta Porque el burro está en la fiesta El burro más, el burro más El bailar es medio lao El bailar es medio lao Y también se está coliado El burro más, el burro más Y por el tralón de chilo, por el tralón del chilo de la vida Es broma, es broma Ya la gente se acontenta, ya la gente se acontenta Porque el jugo es broma Y por el tralón del chilo, por el tralón del chilo de la vida Es broma, es broma ¡Aaah! ¡Aaah!